Son los medicamentos del futuro, miles de veces más pequeños que el diámetro de un cabello, pero también mucho más inteligentes. Son los nanofármacos. El tamaño es de 100 nanómetros, es decir, que es miles de veces más pequeña que el tamaño de una célula. En este laboratorio del Campus Vida de Santiago, llevan años trabajando con esta especie de paquetes medicinales minúsculos. Ahora se encuentran ante uno de sus mayores retos, la vacuna contra el SIDA. No se ha conseguido, pero se ha progresado muchísimo en el conocimiento. Nos mantenemos bastante positivos ante la idea de que en la próxima década pueda haber una vacuna. Es el virus que ha marcado el siglo XX. Esquivo, mortífero y temido todavía sigue siendo un misterio para la ciencia. Hasta que el SIDA afectó a los países desarrollados, no nos preocupó. Hay al día de hoy muchas enfermedades que se llaman las enfermedades olvidadas, que no nos afectan y que no se investiga sobre ellas. Aquí trabajan sin descanso porque el tiempo apremia. Su objetivo es dar con el nanoveículo adecuado que pueda transportar las 12 moléculas que juntas ya han funcionado en monos. Lo que hacemos es unir los fármacos, las moléculas activas, a determinadas nanostructuras que permiten resolver los problemas que ese fármaco pueda tener. En el caso del antígeno del SIDA, lo que hacemos es conseguir que ese antígeno o esos 12 antígenos sean capaces de atravesar la mucosa nasal y llegar al sistema inmune. Trabajan en colaboración con un equipo canadiense y otro estadounidense, que los han escogido a ellos. Ya nos sentimos contentos con el hecho de que nuestro conocimiento vemos que se está aplicando en la industria farmacéutica para generar otros medicamentos, que efectivamente nuestro trabajo es útil para la sociedad. Su objetivo es que tras una primera inyección, la Fundación Bill Gates vuelva a aportarles la financiación que necesitan para comprobar si de esta dan con la anhelada vacuna. Gracias por ver el video.